Cientos de trabajadores de la construcción se encuentran cesantes en el momento. La falta de insumos han hecho que no puedan adelantar sus obras. Claro que sí ha afectado mucho porque están muy escasos los materiales y además están muy altos los precios de los materiales. Las cifras de desempleo en la ciudad de Pasto crecen con el pasar de los días. Las dificultades, disparado totalmente el desempleo, sobre todo en el sector de la construcción. A pesar de que el Gobierno Nacional anuncia medidas, nosotros reclamamos también como Gobierno Municipal que se declare la emergencia económica y social. Esa es la decisión que tiene que tomar el Gobierno Nacional para que se conjuren problemas como el desempleo, para que ojalá también es la propuesta que le venimos haciendo de que se hagan convenios directos entre la Administración Municipal y el Gobierno Nacional con Juntas de Acción Comunal para que podamos desarrollar proyectos de ejecución inmediata y podamos de alguna manera inmediatamente se habilite el tramo por el sector del Cauca, puedan ingresar materiales e inmediatamente se puedan ejecutar obras financiadas con el Gobierno Nacional. Eso lo hemos venido solicitando y esperamos que el Gobierno tome ese tipo de medidas, de lo contrario quedaremos siempre como los anuncios que se han venido dando. Anuncios y anuncios, pero nada que soluciones inmediatas que apunten a solucionar los graves problemas que hoy tiene el municipio de Pasto. La crisis para el Gremio de la Construcción se agudiza con esta situación. En el ramo de lo que es construcción, lo que es cemento, todo lo que tiene que ver con construcción. Nosotros por lo menos estamos barrados por cemento. Tenemos varias obras y no hay cemento. Y el poquito que hay está por las nubes. Gracias. Gracias.